Bienvenidos a Deseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir, como siempre, tenéis la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción. Y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para apoyar a este canal a seguir creciendo. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas. Recientemente, la Oficina del Fiscal de Los Ángeles ha confirmado que está revisando la reciente solicitud de Adias Corpus en el caso de los hermanos Menéndez, una revisión que podría tener implicaciones significativas en su condena. Esta oficina, que se encargó del juicio en los años 90, ha recibido nuevos documentos que podrían probar los abusos cometidos por José Menéndez, el padre de Angus. Uno de los hallazgos más importantes es una carta escrita por Eric a su primo Andy en 1988, que revela la angustia y el miedo que sufría a causa de los abusos. En la carta, Eric expresa, Sigue ocurriendo, Andy, pero ahora es peor para mí. Tiene tanto sobrepeso que no soporto verlo. Estas palabras no solo reflejan su dolor emocional, sino también la presión constante que sentía. Eric continúa, No sé cuándo va a pasar, y esto me está volviendo loco. Todas las noches me quedo despierto, pensando que puede venir. Necesito quitarme esto de la cabeza. Como vemos, la carta muestra esa desesperación de un joven atrapado en un ciclo de miedo y abuso, cuestionando su propia fortaleza. ¿Soy un quefica? No sé si voy a superar esto. ¿Puedo manejarlo a Andy? Tengo que dejar de pensar en ello. Ya en 2023 surgió una nueva luz sobre el caso, cuando se presentó una solicitud en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, basada en el testimonio de Roddy Rossello, un ex-integrante de la banda Menudo, que anegó haber sufrido abuso a manos de José Menéndez. Aunque este nuevo testimonio se consideró relevante para la historia de los hermanos, el tribunal decidió no reabrir el caso, dejando sus condenas intactas por el momento. Y aunque sus vidas han estado marcadas por el sufrimiento y el escándalo, ambos hermanos continúan viviendo con la esperanza de que un día se reconsideren sus condenas, y se les brinde la oportunidad de un nuevo juicio. A medida que cumplen sus condenas, el futuro de los hermanos Menéndez sigue siendo incierto, con la sociedad y los medios de comunicación observando de cerca cualquier desarrollo en su historia. De acuerdo con el abogado de los Menéndez, la denuncia de Roddy Rossello, junto con la carta que Eric envió a su primo, podría servir como una luz de esperanza en la revisión de su caso. El abogado explicó que el juez tiene tres opciones al considerar la petición de habeas corpus. Puede denegarla, ordenar al fiscal que responda, o como hizo en esta ocasión, emitir una orden para que el fiscal brinde una respuesta informal. Esta última ha sido tomada muy en serio en los últimos 15 meses, ya que se han ido presentando nuevas pruebas que podrían influir en el resultado. Además, el abogado reveló que la hermana mayor de Kitty Menéndez ha proporcionado declaraciones de 24 miembros de la familia, solicitando la revisión del caso. Según él, si el caso se juzgara hoy, podría ser tratado como homicidio voluntario, lo que refleja un cambio en la percepción pública y legal sobre la historia de los hermanos. Un portavoz de la oficina del fiscal del Distrito del Condor de Los Ángeles también conversó con People, afirmando que están investigando en las denuncias presentadas en dicha solicitud. Sin embargo, a pesar de todos estos desarrollos, el optimismo sobre una posible liberación de los hermanos Menéndez se ve atenuado por la realidad del caso. Dimitri Gorin, un abogado defensor y exfiscal adjunto del Distrito de Los Ángeles, comentó que las posibilidades de que los hermanos salgan de prisión son muy escasas. Porque aunque resulta que hay nuevas pruebas, esto no cambia la evidencia ya existente en el caso. Por muy tráfico que sea que una persona haya sufrido abusos, esto no es suficiente para modificar la decisión original. Mientras tanto, Light y Eric Menéndez, quienes ahora se encuentran juntos en el correccional, son coctelosas respecto a lo que podría suceder en el futuro. Su abogado, Mark Henness, indicó que los hermanos son conscientes de la complejidad de su situación y que permanecen expectantes, pero realistas son las posibilidades que tienen ante ellos. Y así concluye nuestro video de hoy. Si te han siglado hasta esto, te invitamos a seguir investigando o descubrir más sobre este caso en nuestro canal de YouTube. Déjanos saber en los comentarios si te ha gustado este video. Y no olvides suscribirte, así como dar like si aún no lo has hecho, a no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos la semana que viene.